Oh, Dios Todopoderoso No costaba mi corazón, pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad Y en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Oh, Dios Todopoderoso Oh, Dios Todopoderoso Pero tu mano me rescató, del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré En ti, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Deja Cuántos podemos levantar nuestra voz Y declarar que somos libres en Él Que fue por su gracia y su misericordia En aquella cruz Que aquel sacrificio que nuestro Padre hizo No fue en vano Que ahora usted y yo somos libres Para levantar nuestras manos Y nuestra voz y declararlo juntos En ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado Sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba En ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado Sé exaltado Tu amor, tu amor ¿Será que lo podemos hacer Más físicamente Y levantamos nuestras manos Y decimos En ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado Sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor No se acaba En ti, en ti, en ti En ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado Sé exaltado Sé exaltado En ti, en ti, en ti, en ti, en ti Oh, vivo El que reina Por los siglos de los siglos En ese siglo de Dios Eres mi libertad En ti, en ti, en ti, en ti Si en ti, en ti También, milleLa Gracias.